Está metiendo Murra, va Murra bien, Arauco perdió, va Acuña, va el huevo, va Acuña Acuña, pide y suba, busca el centro, mete el centro, Lautaro, ¡Gol! ¡El de Martínez! ¡Gol! ¡De la Academia! ¡Centro de Acuña! ¿Qué jugada hizo? ¿Qué lo tiró? Aparece el andesí para Lautaro Martínez, 38 minutos en el Duco En un partido recontra caliente, gana el Ross y no la cero, Lautaro Martínez Fritzler, metido para Mendoza, la corre Mendoza, va él, va Mendoza, espera Angulo, la cambió Va para Angulo, se viene Huracán, en Carangulo, va hasta el fondo, busca el centro La despejaba Vitor, avión ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Huracán se dio y la empuja por suerte! Señor, así se había sacado una pelota de la hostia, avión Se veía venir, se le venía la noche al Racing, llegó el empate Huracán, 44 minutos ¡Oh! Y era el Duco que explotó Ahora, Huracán 1, Racing 1, discuten absolutamente todo el árbitro Ya le repasa Masi, un empujón, una aparente falta señores Ya, una plancha, ¿no? Aparentemente Esto, sí, llega a plancha, clarísima, con riesgo Para el jugador de Racing Sí, sí, para mí era falta